podría ser un gran día para ganar un torneo y tener la mejor recompensa hasta que revisamos la tabla de posiciones y descubrimos que un auto que no tenemos está en primer lugar al ver esto nos preguntamos si ese auto nos va a servir tanto como a él vale la pena gastar mis gemas en él o mejor compro otro hoy descubriremos cuál es el mejor auto no premium que podemos comprar por fortuna para aquellos que no se puedan dar el lujo de pagar por un auto premium existen opciones que podrían asemejarse a esos autos exclusivos y los llamaremos autos gemium o gratuitos y dicho de manera directa por estadística los autos gratuitos están un paso atrás de los premium de todos modos eso no significa que estos autos no sean capaces de ganar a los premium pero en torneos donde las estadísticas sean cruciales como las pruebas de tiempo algunos autos exclusivos tienen más posibilidades de ganar pondré estas estadísticas aquí que deberíamos leerlas a la hora de elegir nuestro vehículo velocidad máxima aceleración manejo y resistencia y si se fijan en las estadísticas de los autos ninguno de ellos tiene todo esto por eso la idea es elegir un auto que tenga un balance y un equilibrio entre todas ellas pero espera hay eventos que son muy exigentes eventos de prueba de tiempo que requieren algo más rápido en este caso yo recomiendo el vehículo de mayor aceleración y velocidad máxima posible debemos entender que la aceleración es muy importante a la hora de elegir un auto que gane eventos pues la aceleración es el tiempo que toma llegar a la velocidad máxima qué significa esto mientras mayor sea esta estadística menor tiempo lleva a alcanzar tu máximo potencial es que hay carreras muy complicadas y con muchas curvas y eso significa que tendrás que doblar y girar muchas veces y eso concluye en perder velocidad pues la velocidad máxima no es una constante sino que varía dependiendo del mapa la clave está en cuánto tiempo nos tomará recuperarnos de las curvas y la desaceleración y eso dependerá de esto por lo tanto esta estadística es muy importante de tener en cuenta el auto gratuito con mayor aceleración es de baja jumper pero los autos con mayor velocidad máxima son el railroad el light y el cyclone de todos ellos yo considero que el cyclone es el mejor auto en términos de eficiencia por lo que tenemos al ganador otro de los factores que determinará nuestra velocidad máxima es el manejo algo que solemos pasar por alto cuando estamos empezando a jugar lo resumiré de una manera sencilla mientras más manejo tenga nuestro vehículo menos va a desacelerar en las curvas y menos tiempo va a tomar dar ese giro mapas como raitona estadio requieren un auto capaz de maniobrar las cerradas curvas y eventos como firewall fury requieren un auto con alto grado de manejo los autos gratuitos con mejor manejo son el disboogie el micro el bulto y el sandeyser teniendo esto en cuenta no podemos decir que existe el auto perfecto pero si podemos seleccionar los mejores autos en cada estadística recomiendo como he mencionado antes el cyclone para ganar eventos de velocidad y pruebas de tiempo también recomiendo el micro para maniobrar sin estrellarnos en eventos de derrape y de fuegos artificiales seguramente muchos de ustedes han logrado ganar muchas carreras casuales y eventos con autos que no he mencionado y está muy bien porque lograron adaptarse de vehículos sea cual fuere en mi caso el auto que más me ha hecho ganar carreras es uno que no he mencionado el sas porque a pesar de no ser veloz es muy seguro de manejar y posee la resistencia que yo necesitaba muy bien amigos he mencionado algunos autos que de seguro no los van a decepcionar el cyclone les hará ganar carreras de velocidad y tiempo el micro será un excelente auto para maniobrar y destaco el balance entre manejo y resistencia que nos provee el sas les deseo un gran juego y que su inversión sea cual fuere valga la pena recuerda suscribirte y dale pulgar arriba chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!